Si la tapan, les advierto que les coordinamos los carros y lo que sea, y de una vez vengo a hablar y no vamos a dar tiempo de nada. ¿Pero en qué artículo se basa usted? No se va a dar tiempo de nada. Si ustedes vienen y bloquean aquí, pues también dicen que ustedes bloquean aquí. ¿Por qué no puedo preguntar por la ley también? ¿Por qué no podemos contestar pacíficamente? Yo creo que no podemos contestar. ¿Por qué estamos contestando? Si bloquea la carretera... ¿El peatón lleva el artículo primero? ¿Por qué artículo? Si bloquea la carretera... ¿Por qué no leen el artículo? Si bloquea la carretera, señores, yo les digo que no lo hagan. Bueno, presidente, yo creo que ya estamos... Ya hemos platicado lo que hemos platicado. ¿Están los portales? ¿Por qué no es el artículo primero? ¿Por qué no es el artículo primero? Tírame el artículo primero. ¿Tienen derecho a la libre locomoción todos los ciudadanos de Guatemala? Ahora dígame usted, ¿quién lo faculta usted para obstaculizar? Mi interés es como el guatemalteco. No le faculta para obstaculizar. No le faculta para obstaculizar. No le faculta para quitarme de ahí. A mí me faculta, simplemente le digo. No me voy a bloquear la carretera. Y lo hacemos, y lo hacemos. Ahí usted. ¿Por qué? Gracias.